Bueno, con mis hermanos almuerzo los lunes, Gastón Tonga Reynó y el bellísimo. Pero, pero, oye, por favor, ¿cómo se le dice el almuerzo los lunes aquí? Almuerzo cubano. El almuerzo los lunes. Yo por eso vine, ¿verdad? ¿Qué chocolate? Para el quichocolate. El eligio de aquí. El barrio galáctico de los tres moqueteros. Hoy se suma otro. Por ahí vieron cuánto. Por ahí vieron cuánto. La moza cuando entro me dice que una vez vino el nieto de quichocolate a este restaurante. ¿A este restaurante? Sí, dice que pidió pizza. Y le sorprendió porque es cubano. Y entonces le digo, bueno, pero, bueno, le hacemos la pizza. El nieto de quichocolate le dijo, ¿con qué quiere la pizza? Con chocolate. Eligió sardina. Eligió. Qué, 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 qué cómico. Qué cómico, chico. Oye. Empezar otra vez el video. No, 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 está bien, está bien. Un chiste no viene mal el lunes. Señores, la pelea del sábado, pelea pay-per-view. Brandon Moreno, Davidson Figueredo. Digamos rápido ya, ¿hay algún chance para Moreno? Sí, sí, hay un chance, obviamente, Jorge, sí, hay un chance. Entonces, es un muchacho que lo que más destaco de él es el ímpetu. Ese corazón de guerrero, ya, Tóngalo, lo había mencionado en un momento, estuvo fuera de la UFC. Regresó y regresó más fuerte, sobre todo en lo mental. Porque aquí es importante, porque para ser un campeón hay que estar de aquí mentalmente preparado. Y yo creo que lo está, que es el favorito, no, no creo que sea el favorito, Figueredo, el favorito como campeón, como viene ganando. Le ganó a principios de año a Benavides por golpeo, luego lo sometió, ahora sometió a Alex Pérez. Pero Brandon Moreno contra Roivar lució espectacular, más allá de que se lastimara la muñeca, pero le estaba ganando fácil el primer asalto. Y sí creo que tiene chance, es un muchacho que tiene pegada, que en la pelea de pie es bueno, y que también, y lo puede aportar y lo puede mencionar Tóngalo, cuando va al piso sabe resolver. También lo demostró contra Roivar. Siento que estás con tu corazón con Moreno. Dime, dinos vamos más recién. Me pasa igual, yo también, soy muy de... De sentimiento. Tirar por los latinoamericanos, entonces capaz que ahí puedo hacer menos objetivos. Pero si miro estadísticas, Brandon Moreno le ganó a Formiga, y Formiga le ganó al campeón. Después si mirás la cantidad de knockout que tiene Brandon, la cantidad de sumisiones, tiene posibilidades, tiene con qué ganarle. Pero lo que dijiste vos, estoy totalmente de acuerdo. La fortaleza mental, acuérdate que él estuvo en el The Ultimate Fighter, seis semanas conviviendo con los que se iban a enfrentar. Y ese The Ultimate Fighter, esa temporada, eran todos campeones. Lo primero que dijo Tim Miller cuando salió, dijo, este muchachito va a ser campeón. Y él había perdido en la primera pelea. El favorito es el derecho, como campeón. Sí, por supuesto, por supuesto. Él se va de UFC, gana el título en el FA, vuelve, y todavía un empate con Ascaro, que no se merecía. En Ciudad de México. Sí, es verdad que el TVO ganaba para el gato. Con un único mexicano, vuelve, le gana en marzo a Formiga. Ahora lo pasa por arriba a Roybal. Yo creo que Brandon tiene con qué, pero sobre todo por esa fortaleza mental. Y después tenemos en el Come In Event a Tony Ferguson, que vuelve. A mí me interesa muchísimo por qué. Porque él no perdía en el 2012. Ocho años sin perder, viene y pierde. Y un peleador con la personalidad de él, quiero ver cómo regresa. Pero hay una frase... Un charles a Oliveira. Que si le gana a Oliveira... Un histórico, un histórico, Oliveira. Y viene con la racha de creo que siete, seis, siete. Sí, pero a ver, y Andrés lo sabe, Andrés lo sabe. Hay una frase en el posteo que dice que un boxeador es, antes y después, del primer knockout es... Esa es la gran incógnita, Tonga. ¿Cómo va? Porque fue una paliza. No fue una derrota. Tiene mucho para ganar. Fue una paliza. Sielva. Y corta este buen streak que tiene Charles Oliveira. Que son siete peleas, creo. Que viene ganando seguida. Oye, debiste salir en el video. Porque había espacio. Lo corta. Y aparte es el más bonito de los tres. Vino hoy de traje, también. También. Y es peinado todo. Es espectacular. El tema es el siguiente. Yo no creo que... ¿Se maquilla Jorge Ebro? Ah, de marido. Es una pregunta que me ha dicho. Es una pregunta que me ha dicho mucho. Ya no come pan. Yo creo que para los vivos se maquilla y para el resto de los videos no porque los hace... Yo creo que la gran posibilidad que tiene Ferguson acá es que es mejor striker que Oliveira. Y es tan bueno en el grappling como Oliveira, creo yo. Pero clave lo que dijiste también, Jorge, ¿no? El último combate dice bastante. O sea, en lo mental. Cuando tú venías con la confianza, como venía Ferguson, hablábamos de que para enfrentar a Khabib, que si se había alargado la pelea, se había caído. Pero llega Gage y te pasa por encima. Está un repasón tremendo. Y le pasa por encima con puro boxeo, ¿eh? Con puro boxeo. Si ahora va a echarle y le gana a Charles Oliveira, se empieza a hablar otra vez de Tony Ferguson contra Khabib. Y se está hablando del 30-0 de Khabib. Pero nunca dijeron el oponente. No dijeron si iba a ser McGregor. No dijeron si iba a ser Jussan Pierre. Pero en caso de que vaya... Con alguien que vaya a generar demasiado... Y bueno, ¿qué te parece? ¿Quién va a generar más con Khabib? ¿Tony o Conor? Depende de cómo sea esta pelea. No, pero ya, en serio, Jorge. Me está haciendo una pregunta acá. ¿Conor, no? ¿Conor? No, pero también hay un morbo. Hay un morbo de cinco... Con Conor con Conor. Sí, pero hay un morbo de cinco veces que se cayó. Pero oye... Eso, ese morbo. Y donde vaya. Y tenga una muy buena actuación Tony Ferguson. Mucha gente va a decir. Oye, aquí no hay una ecuación perfecta. Pero sí decir... Él es anticonos magreos. Anticonos magreos. Si Gage le pasó por encima a Ferguson y Khabib le pasó por encima a Gage, le va a ganar fácil. Pero no es matemática, Andrés. No es matemática. Pero te lo estoy diciendo. No es una ecuación perfecta. Pero sí podemos tener una idea de lo que vaya a pasar. Oye, y la gente sigue insistiendo en que GSP puede regresar para enfrentar a Khabib por una pelea. Ahí sí hay dinero. Ahí sí plata. Le decía Tony en la transmisión. Contra ese pay-per-view no podría nadie. Ni siquiera que Conor McGregor contra Paurier. No, no, no. No le llegan ni a los caluros. Yo a Conor McGregor lo saco de la discusión porque excede al deporte. Y cuando él pelea, gente que no tiene nada que ver con el deporte de combate, va a pagar el deporte. Es como Tyson, un pasado con Tyson. Exactamente. La gente periférica. Conor McGregor lo sacamos de la ecuación. Entonces, si habla de eso, ahora me va a decir que me gusta la pelea. ¿De los youtubers? No, no, no. La de McGregor contra lo con Polo. ¿La vas a ver o no la vas a ver? Pero es increíble. Oye, loco. Ya, ya. A mí no me gusta. Pero la vas a ver o no la vas a ver. Pero la vas a ver o no la vas a ver. Pero la vas a ver o no la vas a ver. La vas a ver o no la vas a ver. La vas a ver o no la vas a ver. La vas a pagar. Porque trabajamos de esto. Probablemente ya la pagaste porque la venga de esto. Trabagamos de esto. Pero fíjate que interesantes son, mientras más pronto tú la pagues, menos te cuesta. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y de 29 pasa a 70. No, y Jair Bonta David dijo que quiere estar como costelar del evento. Guau. Dígame usted. Yo creo que si Tony Ferguson tiene una buena actuación, se puede empezar a hablar otra vez de la pelea que todos quisimos ver, que nunca cedió de Javid contra Tony Ferguson. Siempre habla con el periódico. Una pregunta que yo creo que fue la noticia del fin de semana. Le sorprendió el despido de Ibel Romero, estando número 5 en el ranking. Y es verdad que había perdido unas cuantas peleas, pero eran peleas muy cerradas. Muy cerradas. Lo dijo Anahuay después en la entrevista cuando se lo preguntaron. Las últimas peleas no le fue bien. Está avanzado en... Pero a Gastelon no le ha ido bien también. Oye, pasó algo. Pasó algo. A Gastelon no le ha ido bien. Para mí no fue casualidad. Para mí sucedió algo. No sabemos si bien o si mal. No estamos poniendo... Pero le preguntaron. Es algo de usado. Pero Tonga, Tonga. Es el número 5 en el ranking. Es el número 5. Algo pasó. Algo pasó. Es que una pelea de Iborro y Romero, por ejemplo, contra Gastelon, contra Uriah Hall, todavía genera interés. Por supuesto que genera. Pero ellos ahora están firmando, por el tema de la pandemia, contratos más baratos, con peleadores nuevos. Y los crean. A las firmas las crean. Van a votar 60. Y la Chimadeo. Chimadeo hoy vende más que Joel Romero. Sí, claro. Y lo hicieron en meses. Pero Joel vendía. Joel vendía. ¿Arrastraba? A mí le encanta. Oye, ¿sabes cuál pelea? No sé. Pero lo que pasa es que Joel, cuando peleó contra Lizaña, quedó... Yo creo que... Yo creo que los dos quedaron a deber. La gota que derramó el vaso. Pero ya pasó hace tiempo. ¿Por qué no lo botaron de una vez? ¿Por qué no salieron de esa época? Es raro. Para mí algo sucedió. Obviamente no sabemos qué. Bueno, entonces, si les pongo un puñal en el pecho, gana Figueredo o Moreno, porque no se quedó claro. ¿Quién gana? Puñal en el pecho. Dale. Está... Es una tarea difícil. Ah, no, venga. Pero yo voy por Rando Moreno. Bueno, yo te voy a decir. Yo voy por el latino. Y se lo merece, porque a la buena gente le pasan buenas cosas. Me estás hablando con el corazón. Oye, yo te voy a hablar por números. Si fuera a apostar, 55-45 yo veo a Figueredo. Pero tiene mucho... O sea, ya darle un 45 en frente a Figueredo. Es bastante. Mucho chance tiene. Y ojalá, ojalá se corone Rando Moreno. ¿Y quién gana? ¿Oli Beira o Tony? No, hoy con Pervis. Depende de lo que decíamos. De cómo viene el pecho. No me digas de Pervis. Te pongo un puñal en el pecho. Tony Pervis. Bueno, ahora sí. Sin puñal y concluyendo. Tengo la comida de comida hoy. Paca frita voy yo. Con paca frita. Lo quiero mucho. Va. Hoy estamos medio un gran que ustedes dos. Bueno. Olvida. No.